Una mesa técnica encabezada por la Seremi de Trabajo y Previsión Social Maribel Torrealba se llevó a cabo en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca y contó con la presencia de destacadas pequeñas, medianas y grandes empresas de la región, sindicatos de trabajadores y académicos para conocer sus posturas frente al proyecto de ley que se encuentra impulsando el Ministerio sobre 40 horas de jornada laboral. La actividad denominada Sistema de Audiencias contó con la participación de 21 representantes tanto de organizaciones de trabajadores como de empleadores de diversos sectores económicos y académicos de las cuatro provincias de la región del Maule, lo que hace proponer diversas miradas e incluirlas en este proyecto que busca un punto de equilibrio entre empresas y trabajadores y este modo de mejorar la calidad de vida. Mi nombre es Drina Sotomayor, trabajo en el grupo de empresas Surfrut, estamos ubicados en Romeral, 100% exportación, y la verdad es que para nosotros esta invitación fue muy nutritiva, el poder acceder a otras formas de mirar el proyecto y a la fuerza con la cual el gobierno quiere que esto salga adelante, la verdad es que es una tremenda posibilidad, como una tremenda posibilidad que puedan incluir y hacer un proyecto bien sistémico para que podamos garantizar el éxito. La mesa de trabajo pretendió dar respuesta a las inquietudes que presentan tanto trabajadores como dueños de las empresas para lograr la mayor eficacia en la reforma laboral. Mi nombre es Fernando Daza, represento en este caso a Fruseptima y particularmente a la empresa donde trabajo que es Fruticola Dosal. La verdad es que es oportuno agradecer a la Ceremi Mabel Torrealba esta invitación en representación del sector empleador del sector frutícola que nos ha permitido plantear nuestras inquietudes en materia de lo que significa la propuesta de reforma en la reducción de jornada. Ensegué bastantes datos estadísticos del mundo de la agricultura en general que dependemos principalmente de la naturaleza. Los ciclos agrícolas no son manufactura y tenemos que dar gracias de estar en una región donde la tierra que tenemos nos permite tener el gran desarrollo frutícola y que genera grandes ingresos para nuestro país. Por cierto que todo lo que signifique conversar cuente con nosotros porque en el fondo necesitamos cada día más conversar, conversar y acordar con una mirada país. Esta es una apuesta y cumplimiento de lo considerado en la propuesta de gobierno del presidente Gabriel Boric la que se suma a otras modificaciones que tendrán un impacto en la vida de los y las trabajadoras. Bueno, creo que como primera instancia me parece muy bien que se haya hecho esta mesa de carácter regional donde estemos considerados tanto empresarios y trabajadores para poder discutir este tema de la jornada laboral de las 40 horas que puede ser en un corto plazo ley. Bueno, siempre los trabajadores estamos disponibles y contentos si hay mejoras para estar más tiempo con nuestra familia que hoy día hemos estado un poquito alejados Creo que esa iniciativa tanto para las como familias creo que es muy buena porque hoy día hay que pensar en la familia y también en la parte laboral y cuando están las dos cosas de la mano creo que siempre va a haber también una mejor recepción y productividad también dentro de las empresas porque eso es lo importante que hoy día no se desconozca una cosa de la otra yo creo que estando todos contentos también mejora nuestra calidad de vida tanto en la parte familiar como en la empresa o en la parte empresarial Finalmente, la Saremia de Trabajo y Previsión Social Maribel Torrealba junto con agradecer la alta convocatoria y verdadero interés de la mesa del proyecto de las 40 horas resaltó el impacto que tendrá en la vida de los trabajadores y trabajadoras Fue muy interesante la jornada y en ese sentido también agradecer a todos los participantes tuvimos empresarios, tenemos sindicatos también gente de la academia y también nos acompañó una organización de matriz fecunda dando distintas miradas obviamente y en ese sentido tenemos que hacernos cargo porque la mirada territorial tiene un vínculo distinto con las personas y con lo que ellos esperan de este proyecto de ley de las 40 horas